Hola, me llamo King y hoy voy a hablar sobre el Movimiento Black Lives Matter. El Movimiento Black Lives Matter, también conocido por las siglas BLM, es un movimiento internacional y descentralizado. Es internacional porque está en los Estados Unidos, está en Canadá, y está en Ghana. Es descentralizado porque no depende de un poder, es autónomo. El Movimiento Black Lives Matter fue fundado por los líderes Alicia Garza, Opal Domeri y Patrice Gullars. El Movimiento ganó el reconocimiento en el año 2014 porque organizó protestas y disturbios por el asesinato de Eric Garner y Michael Brown. Eric Garner fue asesinado en Nueva York y Michael Brown fue asesinado en Ferguson. El Movimiento Black Lives Matter se inspiró en el Movimiento Afroamericano de Derechos Civiles, en el Movimiento Black Power y en el Feminismo Negro del 80, en el Movimiento Anti-Apartheid, en el Movimiento LGBT y en la protesta de Occupy Wall Street. La filosofía del Movimiento Black Lives Matter. El Movimiento va más allá de los asesinatos de los negros por la policía. Vive en los negros homosexuales, vive en las personas transexuales, en las mujeres, en los negros indocumentados y en los negros con antecedentes penales. Esto es todo. Gracias. Gracias. And now I can speak Spanish with confidence.